¡Suspa! Ahí rechazando, mae. Bueno, ahí tranquilidad, tranquilidad. Bien. Ahí no hay nadie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noel! ¡A la franquita! ¡Ahí va! ¡El tercero! ¡Se da a Noel! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol Costa Rica 3! ¡Estados Unidos 1! Y se hace el bailecito Joel. ¡Buen baile! ¡Le pegamos! ¡Estados Unidos y vamos ganando 3 a 0! ¡3 a 0! ¡Ya suena boleada! ¡Suena bien! ¡Suena bailada! ¡Bien cogido los griegos! ¡Dónde está la barra de los griegos! ¡Aquí no se ve la barra de los griegos por ningún lado! ¡Los griegos no vinieron a este partido! ¡No hay barra de los griegos! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Dónde están los griegos que no! ¡No! A ningún lado están los griegos. Todo el estadio es... 1 Costa Rica! ¡Doy por un hecho que ganamos, la verdad! ¡Si podemos hacer otro! ¡SASTA RICA! ¡SCASTA RICA! SCASTA RICA! ¡COSTA RICA! Marta Sjunto! Lo tenemos ganado haber sido ganado. Porque tenemos brinettes, pero ha estado ganando.